Soledad 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 Es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay mi soledad 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 Vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La bajo se llora y ríe Ay mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural Como el agua que llega Corriendo alegre Desde el manantial Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural Como el agua que llega Corriendo alegre Desde el manantial No sabiendo Ni a donde va Soledad Que feliz vive mi soledad Soledad Es tan bella como una paloma Y tan clara como el sol que asoma Soledad Por entre los matorrales Hay mi soledad Soledad Es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Soledad Ni sabe de amor Ni engaños Ay mi soledad Soledad Vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La bajo se llora y ríe Ay mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural Como el agua que llega Corriendo alegre Desde el manantial Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural Como el agua que llega Corriendo alegre Desde el manantial No sabiendo Ni a donde va Que feliz vive mi soledad Subtitulado